Cadena 30, la televisión más abierta en Europa. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anunció que el próximo 21 de marzo Pemex solicitará al Estado mexicano la asignación de las áreas de exploración y explotación. En la Convención Nacional de Industriales, donde también estuvo el presidente, estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de Pemex, Emilio Lozoya, Pedro Joaquín Codwell, adelantó que todas aquellas que no sean asignadas a la petrolera nacional serán licitadas internacionalmente. Otra de las características de la reforma es que va a haber una ronda cero. El próximo 21 de marzo, Pemex le va a solicitar al Estado mexicano las áreas de exploración y explotación, donde tenga capacidades técnicas y financieras para llevar a cabo esta extracción. En el entendido de que todas aquellas áreas que no queden comprendidas en lo que se asignará Pemex, quedará el Estado con posibilidades de licitarlas internacionalmente. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!